El interés por la lectura no caduca, nos dice esta efeméride que estamos recordando a propósito del día del libro y la lucha de los científicos tampoco. En este caso, celebrando, recordando, manteniendo vivo el legado de Andrés Carrasco, un científico argentino que luchó por sus investigaciones para darlo a conocer a la sociedad porque de eso se trata, la vida del científico. Por ello, mañana es el Día de la Ciencia Digna. Estamos con Ignacio Origler, es integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y ahora le vamos a preguntar qué vinculación hay con todo esto. Buenos días, gracias por estar acá. Buenas, ¿qué tal? Ignacio, hay actividades previstas para mañana en la Universidad Nacional de Río Cuarto en particular y en todo el país a propósito del Día de la Ciencia Digna. Sí, primero que nada también quería mencionar que tanto como Asamblea y como estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas apoyamos el reclamo y la lucha que están llevando a cabo los docentes en defensa de la educación pública. Así que eso como para empezar. Es importante, es importante manifestarlo porque es cuando más necesitan saber del apoyo de toda la comunidad. Así que, bueno, que sepan que estamos ahí con ellos. Bueno, el Día de la Ciencia Digna, esto surge a partir de un encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana que es un espacio que está compuesto por diversas asambleas socioambientales, socioterritoriales del país en donde luego de la, digamos, después del fallecimiento Andrés, que era como un referente en la lucha de muchos de estos espacios porque justamente la ciencia otorga mucha legitimidad, tiene mucha legitimidad. Entonces, los investigadores, digamos, que salen al territorio, que difunden sus investigaciones por ahí contra hegemónicas, que cuestionan, problematizan el modelo y que de alguna forma demuestran científicamente lo que están reclamando las asambleas y estos espacios es muy importante. Por eso él era muy valorado en estos espacios y a partir de ahí se define que se conmemore el Día de su Nacimiento como el Día de la Ciencia Digna. Es importante, Ignacio, dar a conocer que la gente está al tanto que la investigación específica que llevaba adelante el científico Carrasco tiene que ver con la toxicidad de los agroquímicos. Sí, específicamente él investigó sobre la toxicidad del glifosato a partir de... Estamos viendo imágenes de él. Él investigó dosis muy bajas inyectadas en embriones de anfibios, que era el modelo experimental que él utilizaba, para lo cual todo el desarrollo, digamos, de los vertebrados es muy similar. Entonces había varios de sus descubrimientos y de los efectos que generaba esta molécula, específicamente de glifosato, en el desarrollo embrionario de los anfibios, es extrapolable a lo que sucede en nuestra especie. Entonces él vio cómo esto generaba malformaciones o que el embrión se muriera y todo está relacionado con lo que estaba sucediendo en los pueblos fumigados, donde se daban tasas más altas de abortos espontáneos, donde se daban mayor también tasas de nacimientos con malformaciones y con distintos tipos de problemas que de alguna forma él lo estaba confirmando en el laboratorio con el herbicida estrella de todo el paquete tecnológico, de todo el modelo de los agronegocios y de la soja transgénica. Entonces él se fue mucho más allá de la investigación específica y tuvo una fuerte crítica hacia todo el modelo este. Y bueno, y eso le valió luego a medida que esto se fue difundiendo y que fue ganando personas que iban comprobando con su propia experiencia la veracidad de sus investigaciones le valió la persecución por parte de estas empresas gigantescas, ¿no? Sí, por parte de las empresas y también una persecución muy fuerte y deslegitimación desde el mismo CONICET, desde el mismo Ministerio de Ciencias. Parece una contradicción eso. Pero bueno, justamente este modelo de los agronegocios impulsado más o menos por las corporaciones, también el Estado es cómplice. Entonces él tenía una fuerte crítica hacia el Estado y hacia el mismo sistema científico porque una de las críticas muy fuertes fue que todavía él dio a conocer sus resultados cuando todavía no estaban publicados en una revista científica. Pero él decía que tenía el deber ético, el deber moral de dar a conocer esos resultados porque eran muy importantes y que no se podía esperar hasta lo que llevan por ahí los tiempos de la ciencia que por ahí pueden demorar uno o dos años desde que uno termine una investigación hasta que pueda salir publicada en una revista científica. Entonces sufrió bastantes persecuciones, agravios, intentos de censura, no promociones en la carrera científica con la amplia trayectoria que tenía previa las investigaciones sobre el glifosato. Por esta lucha que llevó adelante durante toda su carrera es que mañana en su honor se celebra el Día de la Ciencia Digna. Contanos qué hay previsto en Río Cuarto, Ignacio. En Río Cuarto va a ser una charla de debate en donde va a participar el doctor Fernando Mañas del Grupo de Genética y Mutagenesis Ambiental de acá de las Facultades Actas que justamente investigan en los efectos a la salud que tienen los plegicidas y biomonitorean poblaciones. Tenían un buen vínculo con Andrés que para ellos ellos tenían el dato, ellos eran como el futuro de la ciencia para él. Después también por la parte más de la Facultad de Ciencias Humanas el doctor también Santiago Polov y va a estar coordinando Marcelo Ruiz, el panel o la charla esta. Se plantea como una charla de debate donde todos pueden participar, donde todos puedan hacer saber sus inquietudes o expresar las dudas que tengan al respecto. Sí, sí, justamente se planteó algo que no tenga la estructura tan específicamente académica de disertaciones, sino también más libre, que se pueda también hablar de eso, de lo que sentimos, de lo que nos pasa, del mismo legado que dejó él, desde esta cuestión más por ahí emocional en algún punto. Y bueno, para recordar va a ser en el aula 34 del pabellón 4 a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana y una vez que finaliza la charla hay una invitación también a que todos los que estén participando se queden a compartir un almuerzo. Sí, sí, la idea es eso, organizar que sea un almuerzo a la canasta, que cada uno se lleve lo que quiera compartir, comer y lo vamos a ir a comer por ahí. Merece la participación de toda la comunidad porque Ciencia Digna se trata de eso, de la ciencia al servicio de la comunidad, de la ciencia que no admite censuras, que no deja ser callado ni por políticos ni por empresarios y de esta manera se da a conocer también de todo lo que significa. Sí, es una forma de revalorizar esta por ahí ciencia independiente, ciencia no ligada a los intereses de las corporaciones. Así que bueno, va a ser una actividad linda y seguramente también vamos a ir a visitar el árbol que se plantó hace dos años en homenaje a Andrés, en el cual descansan las cenizas de él. Así que bueno, va a ser algo también muy lindo de recordar. Un día emotivo, sin dudas, va a ser mañana. Gracias Ignacio por la invitación. No, gracias a usted por difundirlo. Mañana a las 10 de la mañana entonces, la invitación hecha para todos los que quieran participar de esta charla de debate en el Día de la Ciencia Digna. Continuamos. ¡Suscríbete!